Joven, ¿no tendrá una salsa que sí pique? Oye, ¿te sientes muy mexicana? Pues claro. ¿Y tienes tu credencial para votar actualizada? La tengo con la dirección de mis papás. Pues sí, pero nos casamos hace tres años. No, que muy mexicana. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu credencial. Arísanos tu cambio en el módulo del IFE que te corresponde. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Actualízate. Instituto Federal Electoral. IFE.